¡Hola chicos! ¿Qué tal? Yo soy Rick, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale En este video le voy a hacer algo del que les va a encantar, pero vamos a jugar con la lanzafuegos evolucionada Claro que sí, vamos a darle Vamos ahí, por cierto, si quieren ver algunas cosillas más sobre las cartas evolucionadas de Clash Royale Si quieren ver todas las cartas jugando en el ladder, estuvimos jugando, claro que sí Pueden ir a ver el video en mi canal de Yo Soy Rick, búsquenme por ahí Jugamos con todas las cartas evolucionadas para que vayan a guasearlo, ¿ok? Ahorita vamos a jugar con mazo 2.5 ciclado de montapuerco con lanzafuegos evolucionada Y vamos a ver qué tal lo da, wey Vamos a jugar pero en el camino de leyendas Tengo ganas de probar las cartas evolucionadas Es que, wey, la neta, yo no las había probado ni siquiera en la cuenta de desarrollador, wey Las únicas partidas que he jugado son las partidas que vieron en el anterior video Bueno, en el video que subí en mi canal principal Así que, bueno, si aún no están suscritos, suscríbanse porque van a tener muchos videos con las cartas evolucionadas Con nuevas cosillas y la vamos a pasar muy chido, wey Miren, vamos a empezar ciclando con... Ok, con lanzafuegos Y sí, como ciclo tan rápido, ciclo 2.5 Ciclo 2.5 Entonces es súper chingón Nah, wey, lleva bola de fuego el vato Bueno, tenemos por aquí el espíritu, vamos a atacar con montafuerco por el lado izquierdo ¿Eso es todo? Ajá No sé qué me convenga más Si llevar el ciclo rápido pero con gran minero porque ciclaría más rápido cartas O ciclar con bats porque también ciclaría... O sea, ciclaría con menos cartas con gran minero O ciclar con... Eh... ¿Cómo se llama? O ciclar más barato Ciclar más barato o ciclar más rápido ¿Qué preferirían ustedes, bros? ¿Qué preferirían? En tu mente, respóndeme, bro, en los comentarios ¿Qué preferirías? ¿Ciclar más rápido o ciclar... O podemos probar las dos versiones ¿Ciclar más rápido o ciclar... Eh... Con menos cartas? A ver A la bestia Ah, qué bueno que llevo los bats Uy, la siguiente... Nah, me la voy a matar con bola, wey La siguiente carta es la lanzafuegos evolucionada Bueno, yo voy a ciclar esto por aquí Eso está feo Pero bueno, parte el negocio A ver, qué tanto hace por ahí Ojo, ok Ojo, ok Ojo, ok Ojo Nada mal Ok, decente Está chingón Me gusta Espera, espera, espera Yo me sabía un protip Ya no me lo sé, wey Me lo sabía Había un protip Yo me sabía un protip Para agarrar a todos Pero bueno Ya ni pedo No, el monta no pegó Bueno, no pasa nada Mira, tenemos aquí una lanzafuegos Y ya no me voy a poder matar a esta lanzafuegos Sí, como ciclo tan rápido Mi rival no me llega al ciclo Fíjense que cuando me vienen los esqueletos aquí a la mano Siento como si tuviera Los El gigante esqueleto, wey Se me figura mucho el gigante esqueleto esa carta Dios O sea, como la imagen se me figura mucho el gigante esqueleto Se me hace muy perra La verdad Se me hace muy chida como se ve Pero siento como si fuera El gigante esqueleto La verdad A la bestia Qué rápido ciclo, eh Wow Qué rápido ciclo, carnal Wow Bien, el monta pega un hit Qué bueno que el monta pega un golpe No, hombre No la mataste ¿Qué hiciste? No la mataste No la mataste No, carnal Aquí no pasan ni a patadas, wey Y de hecho Lo jodido para mi rival Es que ahora no va a poder defender A la siguiente lanzafuegos Ahora no va a poder defender A la siguiente lanzafuegos Dios Dios No me va a poder defender A la siguiente lanzafuegos Ok No Ah, pensé que no le había detinado Dije, ay, mi hijo Está bien jodido, carnal Dios Dios Es que como ciclo Dios Es que como ciclo, carnal Es que como ciclo, bro Dios Dios Como ciclo, wey Dios Como ciclo No puede ser, carnal Y sigue ciclando Aquí Bárbaros Ahí estamos Uno Dos Terremoto ya Lanzafuegos aquí Ok, me suelta el globito Pero no me importa Porque aquí tengo los bats Y ahora yo ciclo Un montapuerco Para obligarlo a defenderme Pero, ¿dónde está la lápida? Aquí Va Y ya está Y terminamos ganando la partida No está nada mal Me gusta Ciclo 2.5 A la bestia Está bien locote 2.5 ciclo de montapuerco A la bestia Dale Otra más gente Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eso es todo Me toco en el compa Vendaña Preparos aquí Me suelta el espíritu Yo respondo primero con tronco Me encantaría Empezar a ciclar montapuercos Digo ciclar montapuercos Lanzafuegos Para poder empezar a ciclar Las cartas evolucionadas Pero no, ahorita no Ahorita no me cambia Por las cartas que me he soltado ¿Qué tendrá? Tendrá Mira, primero voy a empezar Con lanzafuegos mejor Es que estoy pensando Que tiene verdugo con cote No estoy seguro Pero puede ser algo así Ay, no Esto no está chido, carnal Miren, al menos Al menos Me voy a comer ese compa, güey Me lo voy a cenar ¡Oh! ¡Escápate al lanzafue... ¡No murió mi lanzafuegos! ¿What? ¡Qué raro! Pero ¿Cómo fue que no murió? Se me hizo como raro ¿Ahí estamos? ¡Uy, papá! ¡Qué rico! Bien No está mal No está nada, nada mal, carnal Porque ahora esa lanzafuegos También la tiene que defender Y es que si no la defiende Esa lanzafuegos va a pegar en su torre Eso es todo Y eso también me permite Siguir ciclando Siguir ciclando Siguir ciclando Dale Vamos Y ahorita Ciclamos Con esto Con esto Con esto Con esto Tiene que defender eso Tiene que defender eso Muere Presionamos Me va a soltar la habilidad No me la sueltes ¡Ay, qué dolor! Ok, no me va a soltar ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Le pegará su torre? ¿Cuánto le meterá? Me da curiosidad A ver A ver ¡Ching! ¡Ya su vida! ¡A la madre! ¿What? Esta madre está bien rota Está bien rota La lanzafuegos Está bien masiva Pero adivinen ¿Quién va a seguir ciclando Lanzafuegos? Su servidor, amigos Su servidor Bueno, ciclo con terremoto Va Me cicla con veneno Me da igual Eso es todo Ciclamos con esqueletos Esto por acá Me encanta Ahora esto por acá Eso es todo Y ahora Ya puedo presionar aquí Combats Pero Voy a aprovechar Para meter montapuerco Pero con terremoto Gracias, amigo Me ayudaste a activarme torre Perfectísimo Ahora simplemente Esperamos un poquito Metemos aquí unos esqueletos Y ahora tengo la lanzafuegos Evolucionada ¡Ajá! ¡Guy! ¡Cómo ciclo! ¡Wow! 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 Mira, me suelta veneno Pero pues me da igual, güey Me da totalmente igual Porque también ya tengo Otro montapuerco más ¡Dios! Bueno, me he jugado ahí Mi rival Pero no importa Dale ¡Ah! La bestia Aún así el monta Bueno, me llenamos Porque me soltó más tropas Pero el monte iba a pegar más Güey, es que ciclo demasiado rápido ¿What? ¿Cómo ciclo? ¡No puede ser! ¡Dios! Ok, para las personas Que comentaron hace rato Si preferirían una cosa u otra Por favor Vuelvan a comentar Por favor Vuelvan a comentar ¿Qué prefieren? ¿Ciclar rápido? ¿O ciclar Eh... Con menos cartas? Me dice buena suerte ¿Pero por qué me dices buena suerte, amigo? ¿Por qué me decía buena suerte el bro? Buena partida Terminamos ganando ¡Dios! La lanzafuegos, carnal Qué loco Ok, no está nada, nada mal Vamos a mandar otra partida más ¡Ah, la bestia! Es que la lanzafuegos es la mamada Van a ver muchos Mucha variedad de cositas Con todos los vasos Voy a probar las nuevas cartas, güey Con todo Con todo A ver qué sale Van a tener muchos videos Así que suscríbanse, gente Para que no se pierdan de nada Porque si no se van a perder de nada Vamos, me tengo que contar Compact King Kong Espera, empezamos con el espíritu Yo voy a empezar también Ay, no Pensé que lo voy a soltar Una casilla para atrás Pero no Bueno Mira, lanzafuegos ahí Para molestar un poquito Y matamos ya todos los esqueletos Prácticamente Ese lanzafuegos la tiene que defender O si no, se lo va a comer ¡Dios! Tiene la bruja loca ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, menos mal! ¿Me iba a soltar la habilidad? ¿O no? No mire bien, güey ¿Sí significa que este mazo En elixir por dos o por tres Se vuelve bien loco? ¡Dios! Es que empieza a ciclar Mucha lanzafuegos Mi nueva versión Mi nuevo 2.5, mijos Esta botana A ver, mira Tenemos esto por aquí Pero también vamos a acompañar con esto Y con esto Voy a soltar el pescador Claro que sí De hecho, voy a soltar los esqueletos Bueno, ya me suelta el tronco Pero no pega, ¿eh? No pega, no pega, no pega Haz todo Bien Mira, voy a esperarme un poquito Mejor acá Ajá Esto me parece bien Bastante bien, güey Cómo salió Rápido, rápido, rápido Espíritu Grande, güey A huevo Mira, si me va a pegar Que me pegue un poquito nomás, güey Todo bien Igual supongo que me va a querer activar torre No sé Bueno, no lo quiero hacer A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a plantar primero Los esqueletos La ultra super mamalona Lanzafuegos Dios Fíjense que No manche Pero ¿por qué nunca le atinan, güey? ¿Por qué no le atinan, carnal? Apúntele bien, perro Bueno Terremotivo ahí fresquísimo Ok Apúntele bien, mijo Lanzafuegos un hit más, por favor Uy, eso le hace 600, güey Dios Qué loco A la bestia, güey Dios Dios Vamos 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 Perfecto Ay, me soltó el super ultra hiper mega mamalón Noble Eh, perro Perro, 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 perro Eh No Ahora sé Ay, Dios Ese noble No sé cómo lo voy a parar Ah, ya sé cómo Tengo que atacar pelo desde lejos Ok, ok Ay, está bien mamado No, no, no ¿Cuánto metí? ¡500! Oh, casi Quiero que la torre bombardera quede con la vida suficiente para poder matar los porquitos que queden Y ahora Voy yo, amigo Con mi super carta Ahí lo tengo, Lissip ¡Qué granera de Lanzafuegos esquivando! ¡Oh! Bien Bien, bien, bien Rápido Aquí Bueno, pensé que iba a soltar la lápida Dios Hay peligro aquí, eh Ay, papá Ay, mamá Ay, mamá Ese noble está bien mamado Ese noble está bien duro Ahora le agarre el noble con la chingada Uy, defendí bien, eh Defendimos bien Lo usó Ay, güey No, 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 no Está bien locote esto, güey Bueno, Lanzafuegos primero acá Esperamos Esperamos, calma Tengo ni idea Con esto Como no tengo tanque de montapuerco Tengo que ingeniármelas de algún modo ¡Oy! ¡La puerca pega! ¡Pum! ¡Vamos! Tengo otra puerca más, papá Ya que tengo doble Lanzafuegos Ya entiendo Es que el noble tiene que pegar Si no pega el noble no pasa nada, güey Si no pega el noble no es letal Si pega el noble sí es letal, güey Es que tengan en cuenta que yo no he visto muchas cosas de la actualización, güey Entonces, varios detalles apenas estoy aprendiéndolos ¡Ah! ¡Ok! 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 Tiene que pegar para que salga la explosión Para que salga como el paquete real O sea, de alguna forma El daño del paquete real ¡Ok! ¡Ok! ¡Perfectísimo! ¡Ojo aquí, eh! ¡Oh, lo bestia! Ok, gente, me toca entrar, compa Este, güey Empezamos con esto y con esto Dale A ver si les saco un poquito barrio a los bots Porque creo que tiene tornado Hace modo ¡Ah, güey! Nada Está bien Ajá Acá, venga Con papa Cíquelo demasiado rápido, gente ¡Dios! Ultra hiper mega ciclado de montapuerco, güey ¡Wow! Ok, ok, ok Nada Güey, tiene tornado con Dios, cicla muy rápido ¡Ah, mira, gracias! Tiene tornado Con Con cañón, güey Pero bueno, le ganamos, le ganamos Güey, este pinche esqueleto siempre me confunde Siento que tengo con el gigante esqueleto Me saca de onda esta vaina Pero bueno, mira Presionamos Ya que estamos Aprovechamos Y le damos Candela Al pibe Ahí sí te mamás tantito, güey Porque el montapega ¡Ay, papá, agárrate, güey! ¡No! ¡Ay, mamá! Díganme que no tiene bola Y si no tiene bola, bro Que no tenga bola No sé por qué se equivoca tanto la gente con este lanzafuegos, eh Tal vez la interacción es un poquito diferente No sé El daño es un poquito diferente No tengo idea Con ese poquito daño que le metió, güey Yo ya la mato con tronco ¡Oh! ¡Ay, eso duele! ¡Ay, eso duele! Eso duele Bueno, a él Pero a mí no Bueno, también Hasta a mí me dolió Dale, pues esperamos un poquillo Se viene, muchachos Se viene, bros Se viene Preparados Pilas aquí, gente Pilas aquí, papá Dale ¡Ay, güey! Esto lo detenemos acá Presionamos Para que no me pueda hacer un push enorme Vamos Todo bien Todo en orden Todo está perfecto Ya tengo otra torre bombardera Si la necesitara Entonces está más que bien Esperamos un poquillo ¡Vamos! Se viene El lanzafuegos ¿Va a pegar por el lado izquierdo? No me alcanza a pegar Porque me suelta sus dones Pero los voy a ignorar Un poquito más o menos Ah, mira Puedo soltar los esqueletos por acá Así que mejor los suelto ¡Uy! Mi lanzafuegos pega, eh Y creo que ya mato la... ¡Ay, no! Pensé que iba a matar la suya con... Ah, mira Gracias Es que ahora ya muere su lanzafuegos No quiero que me la mate, güey Vale tanto que no quiero que me la mate, güey No quiero que me la mate Me da tanto valor Que no quiero que la mate ahí, güey Y voy a ver si puedo ciclar otra más De hecho, lo curioso Que también le va a pegar Al caballero dorado Esa lanzafuegos Mira, ves que loco, güey Wow Eso está medio muy loco Mejor me activo La torre Es todo, güey Es todo, carnal Es todo, carnal Eso es todo, carnal A huevo Bien Vamos ahí Perfecto Conecta Ajá Montapuerco con terremoto Me encanta Viste El ciclo muy rápido La lanzafuegos cuando es el exit por dos, eh Wow Ciclo, pero demasiado rápido la lanzafuegos, güey Demasiado, demasiado rápido, güey ¡Escápate! Se escapó, güey Se escapó mi lanzafuegos Dios, se escapó Ah, qué buena ¿Mueren de uno? Sí, sí mueren de uno Eso está interesante Listo Mira, montapuerco es de atrás Para complicar un poquito más la vida Montapuerco de atrás Lanzafuegos ¡No! Bueno En parte no sube tan mal La verdad Ah, eso sí está mal Pero lo demás no Como ya tengo otro lanzafuegos más Me lo voy a comer aquí Es como un veneno, güey Está precioso, güey Está bien locote Ok Ok, esto aquí Terremoto Ah, y lo solté mal Ah, bueno Ya no importaba Esto acá, con esto acá A la bestia, es que en elixir por tres Ciclo la velocidad de la luz Ya, ya tiene otro montapuerco, güey Wow Sí, claro La velocidad de la luz Cuando estamos en el por tres, güey Wow, qué loco Pero bueno Otra partida más, gente Claro que sí, se ganó Vamos, vamos, vamos 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 Otra partida más Última partida del video, gente Claro que sí Me tendrá a King Clau Dirty Se viene Me tendrá al compo King Clau Y para terminar con este video Empezamos con Espíritu por lado izquierdo A ver si me suelta algo Ok, me suelta el ejército esqueleto Yo voy a responder por aquí Con lanzafuegos Perfectísimo Muy bien Ah, tiene flechas Ok Mira, yo tengo tronco por aquí, amigo Muy bien, carnal Muy, muy bien Ajá Ahora ciclamos con esqueletos Ahora ciclamos con montapuerco Y esperamos para soltar un espíritu Para defender los esbirros Porque el tradeo va a ser buenísimo Para mí Creo que tiene cementerio, ¿no? Se me figura Se me figura mucho un cementerio El mazo que trae mi rival Ajá Pero bueno, mira Aquí ciclamos otra lanzafuegos más Ajá Ahí estamos Perfectísimo, carnal Muy bien Ahora Tranqui Nada más Esperamos a ver qué más me suelta Va, me suelta el príncipe En esa posición no se muere el lanzafuegos Ahora ya la maté el príncipe Pero alcanzó a pegar un hit ahí Y yo voy a aprovechar para proteger O ayudar un poquito al montapuerco con eso Mira, tenemos aquí el terremoto Corre, corre, corre Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Gente Y no tiene bola de fuego ¿Saben qué significa? Llegó Llegó mamá Llegó la mamá De la lanzafuegos Vámonos Dios Ni siquiera latinó, güey Güey, nunca le atinan a la lanzafuegos Ya van varias veces que me pasa, güey Que no matan a la lanzafuegos Yo no sé por qué Tienen mala puntería a la raza O, ¿sabes? Eh, medio invencible la lanzafuegos Dale, 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 dale Que me comen ahí Ándale Bueno Igual el cementerio no lo defiende tampoco tan fácil, eh Se le cuesta un poquito defender el cementerio Bien al lanzafuegos Sí, mano Mira, tenemos esto por aquí primero Uh-huh Llegamos con esto Con esto Y con esto ¡Bronica! ¡Grande! ¡Qué grande eres, güey! ¡Qué grande eres! ¿Ya? Eso es todo Eso es todo Ahora tenemos por aquí los esqueletos para defenderme de la mosquí Y ahora, tranquilidad porque tengo el espíritu Bueno Acá Agárrate, güey Dios santo, amigo Dios santo, amigo ¡Nambre! Mira, aquí ya tengo el tronco, güey ¡Guau! 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 ¡Ah, no ralentiza! Pensé que sí ralentizaba ¿Dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Qué se le perdió? ¿Qué se le perdió, carnal? 3, 2, 1 Ahí terramotillo Tronquillo Y ganamos Bien, nada más Y pues nada más, chicos Con esto voy a terminar el video Espero que les haya encantado Recuerden que voy a estar subiendo estos días muchísimos videos Por la nueva actualización Bueno, con esto en el video Espero que te haya encantado Ahorita mismo estoy en vivo En mi canal de La Morada Y en TikTok Ok, link en la descripción Los quiero Un abrazo Un beso Cuídense mucho Tomen mucha agua Y hasta la próxima Chao, chao Hasta mañana Bueno, no Hasta el rato tal vez Tal vez al rato tengan otro video Así que pilas